ya estáis ahí como veis hoy la cosa va de palas pero no de unas cualquiera porque hoy enfrentamos la nueva hack 03 de paquito navarro con su hermana pequeña la hat confort estáis preparados para la batalla empezamos hoy presentamos otra de nuestras comparativas y enfrentamos dos de las palas más vendidas de pulpa del la hack 03 contra la hack 03 confort dos modelos que pertenecen a la serie oficial de paquito navarro como veis ambos modelos forman parte de la serie de productos oficiales de paquito navarro e incorporan la firma y el logotipo del jugador sin embargo la hack 03 es la pala con la que habitualmente él juega a nivel estético son bastante diferentes la hack 03 combina el carbono visto con la contraforma del logotipo en plateado y pequeños detalles en color azul por otro lado la hack 03 confort combina el color negro con un tono verde oscuro además de los detalles plateados os dejamos el indirecto a nuestra sección de palace bullpadel para que podáis verlas con más detalle bien una vez vista su estética vamos a hacer un resumen rápido de las características que comparten son palas de ataque dirigida a jugadores que les gusta jugar cerca de la red presentan un formato diamante oversize con balance hacia arriba para ofrecer mayor potencia en el golpeo presentan una estructura de lo más resistente gracias a la utilización de carbono en el tubular y los canales net ambos modelos disponen de superficie lisa sin rugosidad ambos modelos incorporan la tecnología al react channel tras aberturas en la zona del lateral que mejoran su manejabilidad también presentan un nuevo diseño del corazón adaptea que mejora su rendimiento en pista ambas palas incorporan un núcleo de goma eva en diferentes densidades la denominada goma multieva donde la capa exterior es un poquito más rígida y la capa interior un poquito más blanda para ofrecer un tacto inmejorable para acabar ambos modelos incorporan un cordón de seguridad con brazalete para un confort excepcional bien una vez vistas las características que comparten vamos a ver en qué se diferencian son pequeños detalles pero que también marcan la diferencia en el precio ya que la hack 03 tiene un pvp más elevado que la confort empezamos viendo el peso según el fabricante la hack confort se fabrica en un peso que oscila entre los 360 y 370 gramos en cambio la hack 03 se fabrica en un peso que va desde los 365 gramos hasta los 375 gramos esta pequeña variación en el peso hace que la hack confort se note un poquito más ligera y manejable continuamos con el grip vemos que la hack 03 incorpora ya de serie el gripe sacore mientras que la hack confort no lo lleva sin embargo siempre lo puedes comprar aparte y añadir para mejorar su agarre otra de las diferencias la encontramos en la tecnología custom web un sistema que sólo incluye la hack 03 y que te permite añadir pesos en la parte superior para desplazar el balance hacia la punta o cambiar el tapón del grip de la pala para desplazarlo un poquito más hacia la mano para acabar también presentan una construcción diferente la hack confort combina la tecnología fibrix es decir una mezcla de carbono y fibra de vidrio en los planos para conseguir un tacto más elástico en cambio la hack 03 se ha fabricado para la superficie con tecnología tricarbon es decir se ha utilizado un tejido de carbono en 18k que le confiere a la pala mayor rigidez y dureza hoy venimos a pista para probar la hack de paquito navarro con la hack confort del 2023 ahora vamos a ver cómo se comportan en pista la hack 03 es una pala de potencia de tacto medio muy reactiva aún así posee un buen punto dulce sobre todo para minimizar las pérdidas de control desde el fondo de pista no obstante debemos tener en cuenta que su punto dulce es más reducido y es más elevado que en las palas redonditas así que debemos tener cuidado a la hora de jugar globos para que no se vayan directos al cristal también notamos que es bastante manejable y que va muy bien a la hora de dar velocidad en bajadas de pared sin embargo notamos que su tacto penaliza un poquito en la salida de bola así que hay que acompañar un poquito más la pelota cuando viene a baja velocidad no obstante nos ha gustado bastante en líneas generales así que nos permite defender con cierta facilidad cerca de la red es perfecta para jugar rápido ya que es una pala muy reactiva y mantiene en todo momento el control para jugar voleas víboras y bandejas con profundidad su balance es perfecto para los remates ya que nos permite transmitir toda la fuerza del brazo a la pelota y que ésta salga con mucha velocidad y que los remates sean efectivos después de probar la hack confort te aseguramos que la potencia también está garantizada sin embargo la notamos un poquito más confortable ya que por su composición tiene un poco más que en un tacto más blandito así pues ofrece mayor dulceura en el toque y mayor rebote de la pelota mejora en salida de bola y también nos ayudará a devolver bolas más descentradas cerca de la red se nota que tiene un golpeo menos potente evidentemente pegando con la técnica adecuada podrás jugar boleas víboras y bandejas con velocidad pero es a la hora de realizar el smash que notamos que su tacto le penaliza un poquito ya que absorbe más la bola y no ofrece tanta potencia como la hack nuestra impresión es que cuesta un poquito más sacar la ola por tres para concluir nuestra comparativa y a modo resumen recomendamos la hack 03 confort a jugadores de nivel medio o alto que buscan una pala potente confortable y con salida por otro lado la hack 03 es una pala más potente más dura y más reactiva así que la recomendamos a jugadores avanzados ya que es una pala más exigente y hasta aquí nuestra comparativa de hoy con las hacks dos palas de ataque y de alto rendimiento que se comportan diferente en pista para acabar suscribirse a nuestro canal pinchando aquí y aquí os dejamos nuestra anterior review con la colección al completo de palas vulpa del 2023 también podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos y ahora que las conocéis a fondo elegir vuestra ganadora